El hecho de ver a la gente colgando las banderas y ver ese momento donde no había japoneses, solamente estábamos nosotros, ahí la gente empezó a llorar. Ahí, digamos, yo vi gente de la barra, gente que se nos caía en las lágrimas de la cantidad de gente que éramos, la cantidad de banderas que había. Nosotros somos 10.000 personas en Japón. Es una barbaridad, lo que se llama, en el año 2000. Es una barbaridad. Caía gente por todos lados. Yo para mí hay una frase que por ahí la tengo marcada, que podrán limitarnos, pero igualarnos jamás. Todo contra vos, siempre fue así, y lo asumimos. Y nunca, y nunca negociamos ni escondimos nuestra identidad. Vos me cortás boca y me estás cortando parte de mi vida, o sea, después el resto me adapto a la vida matrimonial, a la vida de familia, ¿sí? Pero a Boca lo primero. Yo primero, toda mi vida primero. Tenía novia, primero. Tenía laburo, primero. Tenía una diversión, primero Boca. Siempre primero Boca. Te puedo decir 200 frases hechas, pero te puedo decir que Boca es todo, pero la realidad es que Boca y yo somos uno. Yo solo este grupo era tan, se había fortalecido tanto, que más que pensar en el rival, pensamos en nuestras capacidades. Nosotros estábamos muy confiados en nosotros, en lo que teníamos que hacer dentro de la cancha. Hasta el punto que entramos y no lo esperábamos ese arranque, sin duda. Nosotros era como que no, no, ¿viste? Era ver cuánto nos metían. Esa era la realidad. Pero bueno, nosotros teníamos un gran planteco, quedábamos nosotros. Y bueno, y siempre nos topamos con cosas que decíamos, y esto no sabemos si lo vamos a volver a vivir. Y no sabemos si esto se va a repetir. Entonces, era ese momento, era único. En el túnel y estar al lado de ellos, y era como que nuestros botines se escuchaban más fuerte que los de ellos. Este partido contra el Real Madrid fue el más importante seguro de la historia de Boca. Y tuvo la conducción de Román en todo sentido, del primer y hasta el último minuto. Solía decir yo, un Xavi más un Iniesta hacen un Riquel. Y Anchi fue el que le dio un estilo, el que le dio un perfil al equipo. Nos dejó una marca para cada uno de los que tuvimos en esa época. Le transmitió esa seguridad que a veces un jugador necesita. Y Anchi fue el que le dio un equipo.